Música 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 Fahawange asetole, kero tuanyoliru benaya Tumewa omonele tuali ya chinchera chaito Ech ochirebo sana, ahende chireitsu vuhu Mamu watonyora, tu achaneka sovogi mawaito Habangea setone, kero tuanyoliruenda ya Tomewa omone ne, tu ali ya chinchera jaito Techo chilevu sana, ene chile timu Mamu watonyora, tu achaneka sovogi mawaito Musique G warrior Kinoiki mawawo, komo ni nyomotonjo Kolembe noyonyore, nuvo gimabwa butambe Kula imo bukumyana, kuliting ya boronge Iswago na kuhili, kasu vame nyawaye kwemwando No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.